Saludos motoristas, el día de hoy vamos a hablar de un tema super super importante si tu quieres poner un taller de motos, te quieres dedicar a esto de la reparación te interesa, tienes algún pariente que tenga un taller, que quiere iniciar, que quiere tener negocio o simplemente por pura curiosidad vamos a ver una aplicación que de seguro, de seguro la vas a acabar descargando en cuanto se acabe este video esta aplicación de ella hablé en un video anterior de esta misma serie en la que estoy profesionalizando el taller del flamas hay poco a poquito, esta aplicación se llama Tulab, te la voy a poner en la pantalla en este momento creo yo ahí esta, este es el, el, como se llama eso el Dash Panel es la forma en la que se ve la aplicación esta aplicación es muy interesante porque puedes tener un control total de lo que haces en el taller en la mayoría de los talleres de barrio pues no hay ningún control y no sabes quien llega o quien sale con una moto no sabes en que estado la encuentras no sabes si trae gasolina, si trae aceite, si trae un golpe, si trae placa este tipo de cosas pueden causar muchos problemas en un taller pero también el cliente viene, eh, viene beneficiado porque no hay de que se me pasó, de que se me olvidó, de que la moto si venía bien, la tumbaron, le sacaron gasolina también, también sirve de respaldo para el cliente en pocas palabras, si tú no tienes taller de motos ni te interesa pero eres cliente porque tienes moto pues puede ser que esta aplicación se la puedas recomendar al taller al que vas eh, muchos les va a dar como que hueva pero si se quieren profesionalizar realmente esta aplicación de veras que es imprescindible vamos a hacer como que vamos a ingresar a una nueva persona vamos a iniciar a un cliente totalmente nuevo vamos a inventar cliente nuevo vamos a agregar cliente espero que se esté grabando la pantalla del teléfono vamos a ponerle más y le vamos a poner eh, tipo de cliente es persona ok le vamos a poner marco ajá número de identificación si te presenta una identificación que mejor sirve que tienes todo, 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 todo perfectamente acumulado si no pues le ponemos uno, dos, tres, cuatro y ya quedó teléfono ese si hay que ponerlo bien como es porque vas a tener contacto directo a través de la aplicación ok dirección email idealmente pues también que te deje un correo pero si no lo tienes pues también ponemos uno, dos, tres, cuatro llégale arriba email punto com observaciones nuevo le vamos a poner nuevo y guardamos y este cliente ya está agregado perfecto entonces nos vamos a ir a inicio y que tal que le vamos a hacer una cita para el día de hoy entonces vamos a poner en citas vamos a ponernos aquí vamos a ponerlo para el día de mañana por ejemplo para la hora en la que se esté estrenando este video y le vamos a poner más desde las 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 diez de la mañana para que no se levante tan temprano e e e ahí está diez a m establecer me faltó el cliente vamos a escoger el cliente y vamos a poner Marco López escribo una nota aquí le vamos a poner le vamos a poner Calis Calis y guardar y ya tenemos una cita registrada vamos a regresarnos a inicio y vamos a regresarnos a citas y vemos que el sábado no sé por qué no me la marco ahí 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 no pretendo que esto sea un tutorial porque evidentemente estoy aprendiendo a usarlo todavía ya vi qué pasó la cita la puse para hoy no para mañana este lo seleccionamos lo vamos a cambiar vamos a eliminarla ahora sí lo vamos a poner para el sábado vamos a poner otra vez Marco desde las el mañana es tres por eso me me puse mal jeje a las 10 de la mañana a las 10 y media para que se levante más tarde 30 y le ponemos AM establecer ahora sí Calis y chan chan ahora sí tenemos cita a las 10.30 el sábado le ponemos al sábado seleccionamos sábado y aquí aparece Calis que tal que yo un día antes o a las 9 de la mañana le voy a decir a Marco sabes que tienes una cita no se te vaya a olvidar porque yo aparto las citas con 100 pesos así porque luego me dejan colgado selecciono al cliente notificar por whatsapp y en automático me aparece un mensaje ya hecho hola Marco queremos recordarte que tienes una cita en el taller del flamas el día 3 del 6 del 23 a las 10.30 am te estaremos esperando hasta pronto personalizado automatizado y a un solo clic que tal chingón apoco no la verdad es que en esta aplicación se pueden hacer un montón de cosas se hace la orden de servicio aquí está crear orden de servicio y viene garantía autorización de ruta la fecha el cliente ahí se puede seleccionar el cliente por ejemplo aquí podemos seleccionar el mismo marco y ahí vamos a ingresar la moto vehículo vamos a poner vamos a agregar tipo de vehículo autobús automóvil camión camioneta furgón vamos a ponerle motocicleta ok modelo vamos a poner modelo primero vamos a ponerle marca 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 que le vamos a poner royal enfield ok le vamos a poner modelo le vamos a poner himalayan himalayan año está pesudo es del año la moto placa aquí le ponemos la placa pero aquí le vamos a poner sin número sin número color color negro pin eso no se lo ponemos el bin es el número de control que dan las fábricas para saber exactamente que pieza lleva incluso el color exacto de la pieza y observaciones le ponemos nueva de paquete guardar que tal ya agregamos el vehículo y ahora si podemos poner el técnico responsable las fallas que le vamos a hacer que le vamos a que le detectamos que le vamos a hacer estado del vehículo aquí le ponemos objetos reportados y deja los lentes por ejemplo lentes guantes kilometraje 10 kilómetros está nuevecita ya me respondió aquel a full ok fluidos todos al pedo estás 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 porque está nueva limpia para brisas pues no no tiene de hecho asiento hidráulico tampoco y así como te digo no es necesario que haga todo porque no es un tutorial de hecho si quieres ver tutoriales de esta aplicación y ver toda la información ahí abajo en la información del video y en el primer comentario te voy a dejar la información completa el link para que vayas a donde hay toda toda esta información lo último que sí te quiero mostrar es foto si te fijas aquí foto frente foto al lado del vehículo foto atrás del vehículo esto te va a evitar un montón de problemas si la moto está chocada si trae un raspón una calavera rota un faro fundido no trae placa otra vez lo recalco porque ya pasó una vez aquí tienes perfectamente señalado que traía y que no traía la moto todo queda registrado en la aplicación no hay pierde la verdad es que como te lo digo no pretendo hacer un tutorial porque yo mismo estoy aprendiendo a usarla y acostumbrándome un poquito porque pues si hay que agarrarle algo de maña dos o tres veces que lo hagas y ya no es nada del otro mundo pero si ocupa algo de de práctica de meterle dos o tres veces te lo vuelvo a decir si quieres toda 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 la información ahí abajo en el primer comentario te dejo el enlace al canal donde vas a ver un tutorial completito completito solamente para usar esta aplicación en este canal también hay un montón de información sobre talleres mecánicos sobre gestión gastos cobros como se cobra el mecánico los chalanes las comisiones todo la verdad es que está muy bien yo tengo un ratito siguiéndolos se me hace muy muy perro muy buena la información y pues a cada rato yo estoy ahí viendo videos de ahí porque estoy aprendiendo mucho pero si te recomiendo que descargues esta aplicación te metas a ese canal y busques la lista de reproducción de la aplicación herramienta tecnológica algo así se llama pero tú búscale Tula T-U-U-L-A-P-P y te va a salir a huevo te va a salir hay una cosa esta aplicación para que no te asustes al principio te lo va a dar gratis te va a dar un tiempo no recuerdo bien si son 15 días o un mes o una cosa así pero tú la descargas y te da supongamos 15 días la verdad no me acuerdo pero supongamos 15 días para que la pruebes la uses y digas pues a lo mejor si a lo mejor no o para que digas no la neta esta muy perra y ya buscas el el contrato el paquete que mas te convenga a ti yo no me llevo comisión de eso para nada tú si te conviene la descargas la usas y la sigues usando si no te conviene pues ya cuando menos te enteraste de como se usa si de veras te interesa poner un taller de motos la verdad es que este tipo de herramientas tecnológicas no son el futuro son el presente y pues mas vale que nos vayamos actualizando porque el que no se actualiza se queda atrás y adios Nicanor espero que te sirva espero que te haya gustado espero que descargues la aplicación y cuando menos en el periodo de prueba la cales de veras de veras te lo recomiendo mucho sígueme en redes sociales en facebook que soy como el flamas en instagram como el taller de flamas en tiktok flamas tv tic también sigue mi podcast flamas radio en las principales plataformas de podcast también aquí en youtube y recuerda elige una ruta una rutina descarga la aplicación hasta la próxima ay a ver a ver a ver a ver a ver creo que ya se apagó esta cosa se apagó su luz